¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions. ¡Les saluda CES Junior! Bueno bros, el día de hoy estamos acá abriendo el Pro Evolution Soccer 6 Colombia edición Copas Internacionales. Hoy probaremos esta versión de PC que cuenta con las copas que se están jugando actualmente, con la Euro 2024 y la Copa América con muchos buenos detalles. Entonces comentarles que en la descripción les dejo el enlace a la página de sus creadores donde al llegar a mil likes en la última publicación se compartirá esta versión gratis para todos con estas dos full competiciones. Así que vámonos acá al menú de editar para ver cuál es su contenido y nuevos detalles. Inicio comentándoles bros que están todas las selecciones actualizadas y totalmente licenciadas, también las ligas a cómo se jugó esta última temporada con nuevos fichajes y aparte nuevas skins, nuevas actualizaciones como la máscara que está usando en Backp actualmente por su lesión en la nariz. Ahí está uno de los últimos desarrollos para PC y acá ya está disponible. Aparte también un look renovado para Antoine, acá con sus tatuajes. Recordemos que en PC hay mucha posibilidad de que los jugadores vengan con todas sus recreaciones y sus tatuajes. Por acá también actualización para Memphis que está usando ahí esa balaca con la número 10 en su cabeza y aparte los demás jugadores también con sus mejores detalles. Por acá está esta selección que viene pisando duro, está muy fuerte para llegar a la final. Comenten ustedes cuál es su candidata acá en la descripción. Pasamos a Portugal, Portugal con Rafaleao, con Cristiano, que también viene con una de las caras que ya hemos visto muy buena para él. Y aparte comentarles que Noruega aunque no esté clasificada trae a Erling Haaland con el último desarrollo en su cara, hecho por The Punisher Facemaker, que logró hacer más idéntico aún a Haaland. Recordemos que esto es PES 6, si vean el realismo que logró The Punisher ponerle al jugador noruego. Pasamos a Georgia, una de las sorpresas de la Euro que se quedó contra España pero que hizo muy buena actuación para hacer una selección emergente. Acá está para los que quieran un reto y jugar con Georgia. Acá hablando de España y el rival que tendrá luego que es Alemania con Ferran Torres también un poco más actualizado. Una mejor cara para él. Y por acá otros jugadores como la Menyama, la joven promesa y Nico Williams que vienen jugando de una manera brutal. Aparte por acá en este bloque podemos empezar a ver selecciones de la Copa América como Jamaica, como Panamá. Selecciones que completan en la totalidad esta competición. Por acá Canadá y Costa Rica en este otro bloque. Y por último tenemos acá las selecciones de América que también tienen varios detalles nuevos. Uno de ellos es Nuevo Messi, adaptado a como la vida real. Bros, bastante parecido. Una de las últimas caras hechas también por los face makers de esta gran comunidad de PES. De PES 6 que hacen estos grandiosos trabajos. Ahí está Messi, por acá Di María, está Julián, toda la nómina que fue convocada incluyendo a Garnacho. Que ya debutó con Argentina en esta Copa América y el goleador Lautaro Martínez ahí también presente. Tenemos por acá Brasil con Sabiño, la revelación del Girona. Está Rodrigo y Hendrik. También ahí acá el chico promesa de Brasil. Vini Jr. entre los otros jugadores. Gabriel Martinelli complementando la nómina de Brasil. Pasamos a Paraguay. Paraguay con Miguel Almirón, Alex Arce, el delantero centro y Julio Enciso. El jugadorazo que también viene dejando mucho que hablar en esta Copa. Por acá pasamos a Perú con la padula, con la pagol. Acá con todos sus tatuajes. Está Flores, Polo, la selección casi que completamente licenciada. Paolo Guerrero en, no sé si será su última Copa América. André Carrillo y San Elato, el nacionalizado de Perú. Tenemos por acá Uruguay con buenos jugadores. Otros nuevos detalles por acá como el de Darwin Núñez y el nuevo look que tiene para esta Copa América. Acá hay las rastras, las rastras de Darwin que lo hace más real todo posible. Pasamos ahora a Colombia, brazos. La selección de los creadores de esta versión con Luis Díaz. Acá Luchito Díaz. Tenemos también por acá a John Arias, Miguel Borja. Acá John Córdoba, Sinisterra, Santos Borré. John Duran, el nuevo jugador de Chelsea. Tenemos a Lerma, Richard Ríos también con una face renovada. Está Uribe, James, Kevin Castaño. Está Juan Perquintero, Carrascal y así los demás jugadores de este Colombia. Que viene jugando muy bien, viene en una racha interesante. Así están los jugadores. Tenemos ahí también a los porteros con David Ospina que regresó al fútbol colombiano. Por acá tenemos a Venezuela con Rondón, con Cadiz. También la selección venezolana que viene dejando muy buenas actuaciones. Hotel Viño, entre los otros. Eduard Bello también que ya ha marcado gol en esta competición. Y aparte México, con Orbelín Pineda, con Luis Chávez, con Edson Álvarez, Alexis Vega. Jugadorazo, me parece muy bien ese jugador. Por acá Julián Quiñones, el colombiano nacionalizado de México y los demás jugadores de Ecuador. Así tenemos entonces este bloque en lo más destacado, Bros. Comentarles también por acá abajo que en las ligas se encuentran ya incluidos los recién ascendidos. El Ippistone, por ejemplo. El Leicester City también está por ahí. Y aparte también el Southampton que fueron los tres nuevos equipos que competirán en la próxima temporada en la Premier. El Leicester claramente con Jamie, Vardy. Pasamos ahora por acá la Liga de España con la inclusión ya de Mbappé al Real Madrid. Ahí está Kilian actualizado y también Endrich que llega a Palmeiras para ser parte de los Galácticos de España. Tenemos por acá un bloque de equipos europeos y equipos árabes. El Al-Nazar, el Al-Gilal de Neymar, el Al-Jali y el Al-Itihad de Benzema por ahí presentes. Por acá equipos sudamericanos. Boca-River, Boca con también todos sus jugadores licenciados con los fichajes también. Por acá podemos ver más abajo a la nueva incorporación de Boca. Gary Medel, ahí está el chileno que viene a reforzar el mediocampo de Boca. Y por acá los demás clubes participantes tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Ahí están el resto de equipos, paraguayos, entre ellos peruanos. Y por acá otros equipos más, incluyendo equipos de Bundesliga, equipos de fútbol argentino como Talleres. Y el Inter de Miami con el Lío Messi, Luis Suárez. Así tenemos este lado entonces. Tenemos también la Serie A con sus ascendidos y el torneo colombiano. Ya que este patch, como les digo, es P6 Colombia Bros. Con la flamante incorporación para la nueva temporada. Ramel Falcao García que regresa al fútbol de Colombia. Luego vamos a poder ver los colombianos y la gente de Sudamérica también. Tenemos al Tigre, el goleador histórico. P6 Colombia que viene con muy altas expectativas. Ya veremos qué tal está Falcao. Por acá nuevas incorporaciones también de Millonarios. Nuevas caras realizadas por todo el equipo de P6 Colombia. Que como les digo, todos sus detalles se los dejo en la descripción. Está David Ospina que regresó también a Atlético Nacional. Seguió en una campañota bárbara. Y por acá el Bucaramanga que quedó campeón hace unas cuantas semanas. Ella con su estrella en el escudo. Ahí están detalles que va incluyendo el equipo de P6 Colombia. Aparte por acá también el torneo Betplay con algunos de los equipos de segunda división. Bros. Así no siendo más. Les dejo su página para que le den like a la publicación y pueda salir para todos. Vámonos ahora acá a probar una Copa América con Colombia. Tienen la posibilidad de jugar la Euro o la Copa América. Cargando la partida ya está armado todos los grupos. Así que les dejo por acá como nos fue. Primer partido contra Brasil. Los uniformes de cada uno de las selecciones de los equipos. Los balones también. Esta Copa América normal y el que se va a usar en la final. Y aparte los estadios de la Copa América y de la Euro también vienen en esta versión. Así que ya vamos a ver todos esos detalles en el gameplay. Y todo su contenido gráfico incluido cracks. Bueno bros este sería el Levis Stadium. Entonces fíjense los estadios que se hacen para estas versiones de computadora. Bastante semejantes. Comentarles que vienen varios narradores en la versión. Yo elegí a un narrador conocido acá del fútbol colombiano. Pero también está para que elijan a Mariano Kloss. Está para que elijan muchas otras alternativas. En este caso elegí una para los colombianos. Que los que están viendo el video comentarán qué les parece. Así saldríamos. Entonces ahí los gráficos. Los suplentes. Director técnico. Cliente. Pro Evolution. Y por acá otra pantalla. Como sale en la vida real. El canal de la vida real. Que transmite los partidos de la CL Colombia. Bros. Y escuchen ahí. A ver. No comienza esto. Comenzaba por acá Vinny Jr. Jugando con Brasil. James. Que estaba en el medio. Teníamos la nómina prácticamente que viene jugando con Colombia. Para intentar sumar estos primeros tres puntos contra Brasil. Va por acá Danilo. Nosotros. Bien ahí cubriendo a Vinny Jr. Con Davison Sánchez. Bros. Saliendo con Lucho. Intentando ganar a velocidad con Lucho Díaz. Brasil. Que no es nada fácil acá. La dificultad está bastante difícil. Hacíamos pase con James por acá para John. Córdoba que disparaba. La tirábamos a volar. La idea de esto es. Llegar a la final. Y hacer todo el recorrido. Así que. Estén pendientes ahí. Cómo nos iría por acá. Con Lucho. Que ganábamos balón. Pero. Los dos empezaban a hacer falta. Nos empezaba a hacer. Falta Brasil. Y primera amarilla para Vinny Jr. Ergo escuchen ahí también. Los sonidos de fondo. Muy buena. Ambientación. En el estadio. Por poco ahí nos marca el primero. Hendrik Felipe. Nos hacían nuevamente falta para Lucho Díaz. Cuando queríamos salir de contragolpe. Otra amarilla. Pero esta vez para Danilo. Pasamos por acá. Cabros para John Cordova. Se la daba James James. La tirábamos con toda la sensibilidad. Brasil que la despejaba. Teníamos centro por acá con James. James que centraba. Jefferson Lerma. Por poco. Y llega Daniel Muñoz. Quedaba con Lerma. Lerma para Lucho. Lucho Díaz. Y por fuera. Y teníamos por acá una muy buena aproximación. Con Luchito. Nuestro número 7. Empezaba la magia. Bros. Quiero que vean acá. A ver. No sombrero con Lucho Díaz. Acá en el P6. También podemos hacer estas jugadas. En este caso con los joystick análogo derecho. Le di una vez o dos veces hacia arriba. Y vean acá lo que pasó. Bueno. Buena. La de Luchito Díaz. Que nos íbamos con él. Disparábamos. Decía el cantante del gol también que disparaban. Pero nos la atajaba Allison. Vean acá esta jugada. Último minuto. James que la filtraba Santos Borré. Santos que iba a penal. Y penal. Y penal. Nos levantaba Bremer. Vean acá lo claro que se ve que es adentro. Bros. Decía revisión bar y no la pitaban afuera. No lo podía creer acá. Igual teníamos esta oportunidad con James. Le iba a pegar con círculo. Acá a ver qué tal. Porque estaba muy cerquita. Un circulazo cortico con James. Y por fuera. Teníamos ahí buena puntería. Bros. 0-0. Un punto para cada uno en ese partido. Pasamos por acá ya luego al estadio del Atlanta United contra Costa Rica. Partido 2 de esta fase de grupo en el Prevolution Soccer 6 Colombia. Aquí con el trayecto hacia la final de la Copa América. Con la Select Colombia. Y chocaban las manos los jugadores. Y empezamos acá con la pantalla digital arriba del medio campo. Recuperando balón con John Arias. Pase para Santos Borré. Acá la tocamos con James. A pase de James que filtraba ese balonzote para Lucho. ¡Uy, no! Ganan ese pase de sensibilidad que le da James al pie a Lucho. Y un poco desviado ahí ese disparo. Estamos por acá a minuto 15 con esa visual. Saldríamos con Jerry Mina. Jerry que se la abriría a Muñoz. Así vamos a pasar por acá para Richard Ríos. Tenemos toda la titular con Colombia. James que perdió balón el cantante que narraba ahí. James que la recibía. Abríamos para Lucho. Aquí va a ser Lucho. Lucho que se frenaba. Nos la quitaban. Quería ahí esprintar. Guajiro Díaz que es uno de los máximos regatadores de esta Copa América. Pero hay Costa Rica. Nosotros con Davison Sánchez. Intentando recuperarse. Nos vendría Alcocer. Nos vendría Alcocer. Centro. Cuidado. Jerry Mina que despejaba a Richard Ríos para Lerma. Aquí vamos a hacer pase largo para Lucho. Se venía la contragolpe. Vamos Luchito. Vamos Guajiro. Amagado. Nos queda el balón con Lucho. Escúchalo. Y escúchalo ahí. Marcamos con Lucho Díaz. El gol que nos daba la victoria contra Costa Rica. Tres puntos valiosos para enfrentar esta última fecha contra Paraguay. Íbamos de segundos. Brasil sacaba ventaja por el gol a favor. Y esta vez teníamos que rectificar esta clasificación. Tratar de hacer hartos goles contra un Paraguay que en la vida real no se la puso nada difícil a Colombia. Javier Fernández, el cantante del gol. Contríamos así con Lucho perdiendo balón. Uniforme esta vez con medias blancas. Pueden jugar con las combinaciones de los uniformes. Medias blancas o medias rojas. Como les parezca mejor. Cuidado que eso nos vendría por acá Paraguay. Intentábamos salir por acá tocando tranquilos con mucha paciencia. Tocando para Lucho Díaz que empezamos y aprendíamos ahí la corrida. Nos tumbaban. El minuto 35. Bros. vea lo quería pasar. Ángel Romero que se venía. Ángel Romero que se entraba de la nada. Y gol de Vareiro para marcarnos el 1-0. Para complicarnos en la clasificación. Cabezazo a lo paraguayo. Que la mandaba a guardar. Dejando quieto a nuestro portero prácticamente. Mal cálculo de nuestra defensa. Y gol de Paraguay. Pasamos al minuto 39. Paraguay seguía encima intentando ampliar su ventaja. Despejamos. John Córdoba le quedaba pase para Lucho. Lucho que empujaba y pasaba. Nos vamos con Lucho. Lucho que la paraba. Lucho que se metía para el medio. Acá abriamos espacio para John Arias. Arias es del Fluminense que se metía al medio. Y con todo. Selección Colombia. Vamos. Vamos ahí con John Arias. Marcando el empate. Uno por uno. Se vendría esto. Pase para John Córdoba. El tanque que la aguantaba muy bien ante los paraguayos. Que se la querían quitar. Aguantábamos ahí con todo el lomo. De John Córdoba. John Arias. Que la pasaba al medio para James. Le quedaba James. El capitán. Gol. Gol. Gol de James para darnos los tres puntos valiosos que nos lanzaban a la segunda ronda de segundo puesto. Y nos tocaría en una zona bastante difícil para enfrentar al primero de otro de los grupos que fue Uruguay Bros. Acá en otro de los estadios. O sea, con pantallas estadios de Estados Unidos que ya los hemos visto. Estructuras grandiosas. Estructuras grandísimas. Que tal vez les haga falta más ambiente de fútbol respecto a los que van a los estadios. Pero nada que decir. Unos estadios impresionantes. La verdad. Saldríamos entonces en este contra Uruguay. Uno de los candidatos a ganar la Copa América claramente. Y acá tendríamos que medirnos ante ellos. Los del equipo de... El loco Bielsa. Saldría por ahí jugando Uruguay con José Magiménez. Con Fede Valverde que era su capitán. Vean como tocan ellos. Una dificultad como les decía. Bastante difícil. Tan destacado. Pero se siente bastante difícil. Bastante al modo de P6. En cuanto a dificultad. En cuanto a movimientos. Vean acá como los tumbaban a Lucho. Como lo hacían ahí prácticamente lesionarse. Rezábamos para que a Lucho no le saliera la lesión roja. Se los llevaban igual en camilla. Seguía jugando por ahí Uruguay. Aprovechando que tenía un hombre de más. Y se nos venía Suárez. Cuidado. Se nos vendría Luchito Suárez. Que disparaba. El balón. Que se ha alzado. Con un desvío. Y el portero que solo la veía pasar de largo. Por acá otra falta. Que se nos llevaban. Ya era. A Richard Ríos. Tendríamos esta oportunidad con James. Al minuto 9. La putada al palo del portero. Bro. Si va bien. Palo del portero. Y por poco. Y por poco nos saldría ahí un tiro bastante acertado. Saldríamos por acá al minuto 35. Fue al verde. Que no. La va por perdida. Sean pase por acá para Arrascaeta. Y Arrascaeta. ¿Qué iba a hacer? Dejamos entrar. Chilena. No. Pero. Pero media volea. Y Pelistri. Que marcaba prácticamente el gol de la copa. Que. Disparo. Tan impresionante. El que nos hacían acá. Después de esa chalaca fallida de Lucho Suárez. Pelistri. Que no nos perdonaba. Y nos la ponía difícil acá en esta ocasión. Minuto 72. Íbamos perdiendo contra Uruguay. Y saldríamos. Tendríamos que empatar para que no se nos fuera la oportunidad. John Córdoba para James. James para John Aries. Bien John Aries. Nuevamente para James. Que perdía y balón. James. Que le hacían falta y no la pitaban. Y no pitaban ahí. Nos rozaban. Pero no James. Nuevamente James se la filtraba a John Córdoba. Y Colombia grita gol. Empatábamos sufriendo. Empatábamos. Dándolo todo en el control. Para que no nos quedáramos eliminados acá. Pero vean lo que iba a pasar. Bros Uruguay se nos venía encima. Uruguay no quería. Alargues no quería. Quedarse en esta fase de la Copa. Se da en centro. Cuidado. Y que atajada tan impresionante la que se nos metía nuestro portero. La que cogía a Camilo Vargas. Camilo Vargas salvando. Salvando el arco de Colombia por acá. Ellos se nos venían encima. Se entraban. Cuidado. Pasaba el balón de largo. Y le caía a Lucho. Y acá estaba Lucho. La figura de Colombia. Que no nos lo dejaban pasar. Se nos vendría Valverde. Graba bien Lerma. John Arias. Para John Córdoba. Se vendría el contragolpe de Taco para John Arias. John Arias para Lucho. Sí, 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 por favor. Lucho te lo pido. Lucho. Y 2-1 derrotamos a Uruguay. Se vendría el partido de semifinales contra los campeones del mundo. Contra los actuales campeones de la Copa América. Y en este otro estadio que viene en el juego. Estamos jugando todos los estadios, bros. Comenten ahí qué tal les parece. Me vean este. Cómo está. De semejante también. Cómo se ve que tiene una capacidad también bárbara. Ahí el estadio lleno prácticamente de argentinos. Para este partido sonaban los himnos por ahí. Metíamos de titular a Borja. Porque quería la revancha contra Diu. A ver qué sucedía. Por ahí pantalla. Espectacular también en el medio del campo. Ahí en las alturas. Y saldríamos así con toda la hinchada. Volcando a Argentina. Recuperando con Borja. Del inicio ahí tocando para James. James. Que veía al Lucho meterse. Y no pasaba el balón. Está por ahí. Leo Messi. Cuidado con Messi. Un pase para Lautaro. No tenía nada de titular a Lautaro. Que hacía pase para Dalfido Di María. Buen pase. Buen pase hacia playa. El cantante se entró. Y... Por... O finos. Llega ese balón a Messi. Despejamos para un tiro de esquina. Seguíamos por acá al minuto 5. Obrados aguantando. Poniendo a correr al Lucho Díaz. Para que ganara por la banda. Pero... No saldría bien. Ese intento de pase. Ese intento. De... Contactar. Lo pase largo. Messi era el que sí metía. Se balonzó. Te le cae a Lautaro. Y vean. No más. Después de ese saque de Messi. Lo que pasa. Otra oportunidad para Argentina. Y esta vez ya no era Lautaro. Sino McAllister. Que nos marcaba el 2 por 0. Después de un rebote. Que le acomodaba. Y nuestro portero no podía hacer nada. Igual aún estaba muy temprano el partido. Y ya tendríamos que salir a descontar. Pase para Lucho Díaz. Que ganaba por la banda. Habíamos solo Borja. Borja. Y... Vamos. Reviva la esperanza. 2 por 1. Contra Argentina. Borja ahí. Bien plantado. En la mitad. Minutos 62. Íbamos todavía por debajo. Pero... Ya con muy buenas impresiones. Con muy buen toque. James que la toca a Borja. Borja para Lerma. Lerma de nuevo para Borja Paret. Y vamos. Explotaba la tribuna. Explotaba el narrador. Para hacer el empate. Bajo todo pronóstico contra Argentina. Después de empezar 2-0 abajo. Lográbamos empatar. Y... El partido que se consumía los minutos. Y se iba nada más y nada menos que a tiros desde el punto penalti. Borja. Teníamos lesión para Lucho. Pero igual lo dejábamos jugando todo el partido. Acá decidíamos que el primero que debía patear era él. Era Luchito Díaz. Segundo. Empatear sería James. Tercero. Miguel Ángel Borjas. Cuarto. Pondríamos por acá a uno que cobró en la tanda pasada. Que fue Jerry Mina. Contra Dibu. Que estaba ahí en el arco de los argentinos. Y primer penal contra la... ¡Talo Camilo Vargas! Y la atajaba Camilo Vargas. Espectacular reacción. Disparaba esta vez Lucho contra Dibu. Lucho Díaz. Y adentro. Y vamos con uno de ventaja. Cobraba Julián Álvarez. Cuidado Julián. Y reacción bárbara de nuestro portero. Adivinamos el segundo. Teníamos que rectificar acá con James. Por favor James. ¡James! Y adentro. Que suena ahí la música del canal. Rodrigo Depoy con su nuevo look. ¡Camilo! ¡Ah no Camilo! Lo que estás tapando Camilo. Y quedaba el último penal para Miguel Borja. Si lo hacíamos clasificamos. Y acá le iba a romper el arco a Dibu. Al medio a todo pulmón. Y vámonos para la final Colombia. Y esta Copa América acá en el PS6 colombianos. Recompensado atiendo a la final. Una final en la que iríamos a enfrentar a Brasil nuevamente. Al que habíamos estado en la fase de grupos. Yuros acá el partido iría uno por uno. Al minuto 82 iría a pasar esto. Brasil con uno menos. Brasil con uno menos porque a Rafinha lo habían expulsado. Ya que le hizo falta Lucho llegando al arco. Lucho lesionado jugando. Lucho dando el aguante. Primer gol de Santos Borré. En donde se patró Hendrix. Y acá al minuto 84. Santos Borré que se la tocaba Luchito Díaz. Que ganaba por la banda. Luchito amagaba. Luchito se metía al medio. Lucho. Cantalo por favor. Y ganábamos la Copa acá con ese último gol de Lucho Díaz. Bros. Un partido dificilísimo. No pude grabar los dos primeros goles. Pero pudimos llevarnos esta victoria. A probar esta competición. Ya saben que en este mismo juego también hay mod de la UEFA Europa 2024. Así que al llegar a mil likes en la publicación de P6 Colombia. Sale para todos los que quieran probarlo en la computadora. Cracks. Muchas gracias por ver todo el video. Copa América Real. Copa América que esperemos saber quién es el campeón. Comentenlo en ustedes. Les mando un saludo para todos. Y nos veremos en el próximo video. Cracks.